Es que bueno, vamos a llevarlo ahí Vamos a colocarlo lo más suerte posible Y lo más cercano a la marca Vamos a poner los accesorios Y procedemos a conturar nuestro corte Ahí contigo Nos está solicitando el primer punto de corte Así es que vamos a presionar tres veces el botón de menú Para que se nos active el puntero láser Que aquí se puede apreciar Con ello, utilizando los botones de dirección De coordenadas XY Vamos a llevar ese punto al origen de nuestra primera marca Aquí podemos apreciar No es necesario que quede tan exacta Sin embargo, bueno, en esta ocasión quedó bien ¿Sí? Con esto, bueno, vamos dos veces Presionamos dos veces el botón de origen Y damos en Excelente Y seleccionamos la unidad de punto mínimo Aquí nos pide Nos solicita el segundo punto La segunda marca de registro Y nos vamos a utilizar con las teclas de teclado Para poderlo ubicar exactamente En el centro de nuestras marcas Ahí lo tenemos Presionamos siguiente El puntero se desplaza a la siguiente marca Lo ubicamos Recuerden con las teclas del teclado Vamos al siguiente Nos solicita la penúltima marca La ubicamos Aproximamos el siguiente Y como podemos apreciar Nos vuelve a solicitar que ajustemos Esta vez como el desplazamiento es milimétrico Podemos hacerlo de manera exacta Ahí lo tenemos Vamos al siguiente Y en este punto es muy importante Seleccionar el botón de origen ¿Por qué? Porque si no lo hacemos Entonces el botter se va a trabar Y ya no va a realizar el corte Vamos a ver como el puntero se va a desplazar Y la cuchilla se va a colocar En el origen de nuestro corte Ahí lo tenemos Ya estamos listos Ahora sí Empresionamos cortar ahora Y confirmamos en sí Y ahí lo tenemos Listo, hemos concluido Y es que vamos a extraer nuestro corte Y vamos a limpiar Vamos a depilar Y ahora procedemos al pelado Depilado de nuestras piezas Aquí podemos ver Se retira fácilmente Y bueno, aquí vamos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ya nuestro corte para poder elaborar nuestros sobres Entonces, a continuación vamos a elaborarlo Para terminar el proceso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!